Ahí te dejé la llave en la puerta Esta es la extra La Gran Turismo Ah, la Gran Turismo es Si Es muy parecida pero cambia algunas cosas El farol Ah ¿Vos sabiste en el daje con piloto? No se Le pierde un poquito la junta de válvula Pero no es de tapa, de válvula Si, tengo que ajustarlo No importa mucho No tiene mucho importancia Pasa que desarme ayer pero esta falseado el tornillo Y no lo quise tocar Claro Le puse un poquito de teflon Y total ya estoy llegando No pasa nada Nada No. 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 Viene de las siglas, Arroyito, Córdoba Así que bueno, un pequeño comentario que quería hacerles sobre la fábrica Arco Bueno, listo, me voy para la carrera de mountain bike que Gaby está por largar En la... en la S ¿Todo bien? ¿Todo bien querido? ¿Está bien? ¿Cómo va? Si, tranquilo un metro ¿Moleamos? Si ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Terminando la vuelta o te olvidaste? La primera vuelta ¿Cómo ande esa panza? Perdón, perdón Hola, Ana Hola Bueno, ya se está por largar la carrera de mountain bike Acá en Arroyito Se extraña un montón la bici La última vez que corrí hará dos años, tres años Pero bueno, ahora al menos estoy sacando fotos y filmando así que... Sigo en el ambiente ... ... ... Y luego con la cortada, muchachos, ahí, ¿no? ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! En las próximas tomas el objetivo va a ser capturarle la cara de sufrimiento a Gaby. ¡Bien, Gaby! ¡Guarda, que te va a caer! ¡Bien! No, no, está bien. Duro, ¿no? Tengo ritmo, no podía ser. ¡Fuerte el aplauso! ¡Chao! ¡Hola, Chino! ¡Chino, hola! Es una cámara, esto. Es una cámara de fotos. ¿Qué le sale? Bueno, no sé si habrán notado en las fotos, en los videos, que tenía acá un faro, un faro auxiliar que me había fabricado Willy, ahí en General Alvear, Mendoza. Bueno, Chino me acaba de enganchar la cámara, casi me la hace pedazo, la llevo arrastrando. Pensé que me la había hecho bolsa, pero por suerte sigue viva, aparentemente, la cámara. Bueno, como les decía, este faro de LED me lo hizo Willy, ahí en General Alvear, Mendoza. Alumbra una banda y no consume nada. Y había dejado de andar, resulta que se había desenchufado la fichita que estaba adentro. Acá con Ramón le acabamos de poner la fichita, de enchufarla de vuelta. Y bueno, estamos ajustando un poco la tuerca, le cambiamos un remachecito que tenía, para que quede bien y pueda seguir el viaje con una buena luz. ¿Anda bien, Pablo? ¡Chino! Sí. Bueno, ahí quedó colocado el faro auxiliar. Se enchufa esta fichita acá en el toma. Y miren cómo alumbra. Miren la luz que tiene. El frente se ve así. Fíjense lo que alumbra eso. La verdad que es una buena opción, si tienen una moto antigua o cualquier moto. Ya que es una luz dicroica de casa, que no consume nada. Tiene tres LED bastante potentes. Y bueno, de esa manera pueden aprovechar la batería usando poca potencia. Miren cómo alumbra en el piso. Ah, bien. Ahí está. Miren cómo alumbra. Genial. No, por favor, Pablo. Ahora tengo la luz para seguir viaje. Sí. Bueno, ahí está la moto. Ya que está, le mostramos la Clery de Ramón. Impecable. Y acá está Chino, que recién se mandó la macana y me llevó puesta la cámara. Encima salió corriendo y se la llevaba el loco, pues colgada. Loco. Loco. Todavía quedó con mierda. Chino. Vení, Chino. Vení. 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 Vení, Chino. Vení. 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 Parecido. Vení, Chino. Vení, Chino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.